26. Chicas, ¿qué vamos a ejercitar esta mañana? Mi querida Carla y Sonia, cuéntenos con nuestro asesor de fitness. Rocío, señoras, muchas veces nos complicamos y dejamos de hacer ejercicio porque no estamos en un gimnasio o porque no tenemos según nosotros los objetos necesarios. Javier Estrella nos va a demostrar que cualquier instrumento puede ser muy fácil para trabajar nuestro conejito. Vamos con Javier para ver qué nos dice el día de hoy. Muy buenos días, bienvenidos a esta cápsula de ejercicios. Les saluda su amigo Javier Estrella y me pongo en contacto con todos ustedes a través de mi Twitter Javier-Estrella. El día de hoy tenemos una mañana espectacular. Vamos a empezar a calentar un poquito. Relájese, póngase enfrente del televisor, ábrele a su marido, a sus hijos y vamos a empezar el calentamiento. Estírense muy bien, estiren las piernas, los brazos y empecemos levantando las piernas y moviendo como si estuviéramos marchando. Una vez que ya calentó un poquito así, entonces empiece estirando los brazos hacia los lados. Estírenos bien para que no tengan ninguna lesión. Vamos a mover los hombros hacia atrás. Eso es, señora. Muy bien, la estoy viendo. Lo está haciendo muy bien. Ahora hacia el frente. Y yo le voy a demostrar en este momento que se puede hacer ejercicio en cualquier parte donde usted se encuentre. ¿Está en casa? Bueno, pues busque artículos que podamos cargar para fortalecer el bíceps. En este momento, bueno, pues yo estoy en una montaña, hay muchas piedras, como ve usted aquí. Y, bueno, pues hay algunas grandes, esta está más chica. Vamos a tratar de buscar dos artículos que pesen absolutamente lo mismo. Bueno, con estas dos piedras voy a iniciar a fortalecer el bíceps. Lo que vamos a hacer es hacer esta posición que, bueno, el codo esté a la altura de los hombros. Y vamos a abrir y vamos a cerrar. Haciendo este movimiento, estamos fortaleciendo el bíceps. Tratemos de no mover los codos, que queden fijos esos codos. Y con las piedras vamos a cerrar a la altura de los hombros y vamos a abrir. Ahí estamos cerrando a la altura de los hombros. Levantamos, que se sienta la fuerza en el bíceps. Seguimos haciendo estos movimientos, pueden ser de 10 a 12 repeticiones y pueden ser de 3 a 4 series, dependiendo de lo que usted pueda. Y ahora vamos a continuar con el segundo ejercicio para fortalecer el bíceps. Utilice los mismos artículos que utilizó en el primer ejercicio. Yo, por ejemplo, voy a continuar con mis dos rocas para fortalecer el bíceps. Voy a buscar también un lugar donde sentarme y, bueno, pues usted también busca alguna silla para hacer este ejercicio. Y les digo que busquen una silla para hacer este ejercicio porque es muy bueno que tenga una postura recta completamente. En mi caso yo no tengo aquí respaldo, pero seguramente usted en casa sí lo tiene. Vamos a hacer este ejercicio levantando los brazos sin mover los codos de la cintura. Aquí, por ejemplo, estoy trabajando los brazos individualmente, pero si usted gusta también lo puede hacer los dos al mismo tiempo. Y si cree que es el peso muy ligero, pues bueno, auméntele un poquito. Utilice cualquiera de los artículos que tenga ahí en casa. La cuestión es que fortalezca ese bíceps. Y ya estamos en el tercer y último ejercicio para el bíceps. Y aquí vamos a utilizar una de las piedras que, bueno, pues estuvimos utilizando en los ejercicios anteriores. Vamos a estirar muy bien el brazo y el codo debe estar a la altura de la rodilla. Vamos a levantar la piedra sin mover el codo hacia arriba, como lo están viendo en pantalla. Y ahí ya estamos fortaleciendo el bíceps. Ahí se nota la fuerza. Entonces vamos a hacer este ejercicio con algunas 10 o 12 repeticiones. Y después lo que vamos a hacer es, vamos a cambiar de lado. Utilizan la misma piedra y ahora lo haremos al revés, con el brazo izquierdo. Y es así como concluimos nuestros ejercicios del día de hoy para fortalecer el bíceps. Espero que le hayan gustado. Yo le quiero recomendar a usted que está allá en casa, que bueno, después de comer, reposen 30 minutos y después hagan el ejercicio. De esta manera van a quemar más grasas y, bueno, y más calorías. Eso le va a ayudar muchísimo. Nos regresamos al estudio con las más guapas mujeres en TBC. Pues qué creatividad de este muchachito. Si para hacer ejercicio no hay pretextos. En la casa, en el gimnasio, en un parque o donde quieran. ¿Ok? Bueno. Pues ahora nos vamos con Doña José, que ya está por ahí con Almita y a ver qué nos va a contar el día de hoy. Ella también tiene mucha creatividad. Mucha. Y mucha sabiduría, lo más importante. Ah, no es para allá.